Fundado en 2015, con 23 empleados en plantilla, iBroker.es se ha convertido en uno de los brokers de referencia españoles, sobre todo para quienes quieren invertir en futuros y opciones en los mercados financieros. Con más de 10.000 cuentas activas de clientes, iBroker entró también en el mercado de los contratos por diferencia, CFDs, pero el coto que le ha puesto la Autoridad Europea de Valores y Mercados a este producto ha obligado a toda la industria del CFDs a reinventarse y diversificarse en otros productos financieros. La estrategia de usada en el caso de Broker Español, con sede en Madrid, ha sido abrir iBroker Italia, un mercado maduro pero en el que el servicio de brokeraje es ofrecido por bancos, como pasaba en España, hace 15 años atrás. Un servicio en el que las entidades financieras no son competitivas y ágiles en el sentido tecnológico. La expansión natural de los brokers españoles hacia Latinoamérica no es contemplada de manera directa en un primer momento, por los problemas regulatorios y fiscales que se plantean. Pero iBroker.es no descarta atacar ese mercado en 2020 como marca blanca de otros brokers norteamericanos que tienen el expertise para encargarse de la operativa en América del Sur, como explica el director de iBroker.es España, Enrique Martín. Ahí lo que tenemos pensado más bien es, si realmente un mexicano le gusta iBroker, será porque habrá seguido foros de comunidades inversores en España, la gente sube vídeos, tenemos mucha gente que habla bien de nosotros, que ofrecen formación, educación y que utilizan nuestras plataformas. Entonces la gente prueba mi producto y dice, esto me gusta mucho, me gusta la tecnología, me gusta el móvil, me gusta la web, me gustan las comisiones, quiero operar con ellos. La clave es encontrar una forma en la que el cliente abra de forma más cómoda para ellos, yo creo que la forma más cómoda es abrir en un broker americano, porque ahí la apertura de cuentas es fácil, ellos tienen capacidad de controlar mejor esas operaciones y sobre todo envían dólares y reciben dólares. Cuando quieren devolución de dinero les devuelves dólares. Pero que el servicio, la experiencia, sea la nuestra. Martí habló de otros asuntos de actualidad para Mercados.es, respecto a la moda del copy trading que ofrecen algunos brokers de la competencia, señaló que es una engañifa. ¿Por qué no me gusta el copy trade? Porque creo que al final no hay la transparencia suficiente para que cuando sigues a un líder o sigues a un trader de éxito, todo eso esté transparentado y realmente se puede demostrar que primero que no hay un conflicto de interés entre las copias y las comunicaciones o retrocesiones que requieren y luego no me queda nada claro que eso esté realmente ahorita. Además, Martí ha criticado a los brokers que están ofreciendo sus servicios a clientes ahora con comisiones cero y cree que esta moda se quedará en el entorno de las acciones donde hay un gran volumen para que esto pueda salir rentable. iBroker.es presentó 940.000 euros de beneficios netos en 2018 en las cuentas presentadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con unos ingresos en comisiones que se acercaron a los 5 millones de euros.